Llegó el villano, llegó el villano Los haters están tan duros Escucha esto Los haters están tan duros Que el podcast acabo de salir Y tengo mil views en 5 minutos Me voy de aquí para el carajo Eso es para que me lo chupen Eso es lo malo de este Eso es lo malo de este Eso es lo malo de este No es mi verdad ¿Cuál de tus podcasts ¿Cuál de tus podcasts ha llegado a 100 mil views? El que ven Tengo uno que está en 73 mil ¿Cuál? ¿De cuántos episodios? Fue a raíces de una controversia Del like de Benny Ah pues Entonces el de Benny Uno que tengo con Benny Tiene también como 70 y pico de mil ¿Verdad? ¿Qué? Sí, sí, el desrevoluó aquel Ah, el que hicieron por la noche Ya estoy cogiendo ya casi Estoy llegando ya a los 40, 50 Estamos bien O sea que tú estás puesto Tú estás puesto Tú te ves visionario ya en YouTube Estoy en YouTube Estoy en YouTube ready Estoy en YouTube ready El J-Paul Boricua le van a decir El J-Paul Ahora mismo Ahora mismo estoy Voy a ver si me comunico con esta gente Porque si esta gente Fantamean para lo del evento Pues ya tú sabes Que me pongo a hacer otras cosas por acá ¿Cómo que fantamean? ¿Eso no es seguro lo de la pelea? Eso es seguro Es seguro Créeme que es seguro Pero tú no firmaste contrato Tú firmaste contrato Yo firmé contrato Lo que pasa es que vieron que Samito no podía conmigo Como que lo vieron bien débil Y están posponiendo la fecha Mira lo puse Pusieron a Samito a entrenar con Tito Trinidad Lo pusieron a entrenar con Edgar Berlanga Cabrón Pusieron a Samito a entrenar con un montón de buceadores profesionales Porque supuestamente Yo no voy a tener condición que él Pero en qué condición está defendiendo aquí a Samito Santana Los dos tienen que llegar en la condición que lleguen Porque ninguno de los dos está metido en el gimnasio Eso es lo que me molesta Que le están dando mucha exposición al Samito Cabrón Como que lo están cuidando y protegiendo Ahora cuando me envíen el contrato Con la fecha nueva de la pelea Los voy a poner ok Y ahora no están Ah, la posponieron para cuándo, Gallo Gallo, ¿para cuándo la posponieron? No, se nos mandó la fecha nueva Ah, ven y así No, así no sirve Ven y así Sí No, ahora yo los voy a partir por medio Ahora cuando me envíen el contrato Ahora cuando me envíen el contrato Nuevo Yo los voy a poner en cuatro Y les voy a meter el bicho con tu y bola ¡Baaaa! A ver, Bito Tienes que meter la presión Habla porque me voy a mañar Porque voy a ir para el gym a entrenar Les voy a subir un videíto entrenando Ando a la mera ¿Pero cuántas libras tú has dejado, Gallo? Por la cocina Como vente Gallo se ve más flaquito, ¿verdad, Mingo? Gallo se ve más flaco Se ve más flaco, papi No te puedo mentir El cabrón se ve más flaco De la cara, por lo menos No sé la pipa porque nunca la veo Pero de la cara se ve más flaco Yo los meto así Pero, Mingo ¿Por qué tú no vienes para el 27, para el show? Donde hay mucha gente siempre va a ver el bochín Para el 27 Yo voy para Puerto Rico este sábado Yo llego a Puerto Rico este sábado Y no sé hasta cómo quedará ya Pero el show es en mayo El show es en mayo Mira Pero si es en mayo, sí ¡Claro! ¡Claro que sí, cabrón! Mingo, Gallo Se está inyectando Para que sepa Para rebajar ¿Qué es esto? No, pero puti Se está inyectando Para que sepa Para rebajar Mira, cabrón Mira cómo es todo ¿Cardispan? ¿Cardispan con Gallo? Cabrón, mira yo Deja a ver Deja a ver cómo tú estás, puti Y cobro Todos los días De peso Pero puti ¿Pero cuál es el problema? Que Gallo se inyecta Porque eso Cardispan, eso es legal Papi Tiene que ser neta Inyectate tú entonces No, yo no tengo complejo de gordo ¿Quién es ese? ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? ¿Te parece a Jondi, man? No, no te gusta Mira, Mingo Dime ¿Viste el video que subí? No, no lo he visto ¿Qué es el Cessi? Voy a ir de canales ¿Y qué es el Cessi? ¿El luchador? ¿Y qué es el Cessi? Sí, voy el de canales El luchador Ya, doctor ¿Dónde vas a ir el 20 de mayo? En Tour of Ohio El 27 El lucho bien El lucho bien ¿Ya no te acuerdas? Sí Pero entretenía Tiene que ir para ese estudio A joder a Keiko allí Vamos para allá El dice que tú lo tienes bloqueado No, Keiko no No, Keiko yo Si te acoger el是不是 ¿No? No No, Keiko no No No